Camiseta Camiseta, la de España Para los mundiales de Rusia muy extraña Tiene una franja morada en un lateral Podemos anda detrás Los bachas van a ver todo el mundial de mala gana Porque la camiseta es como muy republicana Y lo que no se cambia Por más quejas que tengáis Es la letra del himno Pa' que se la aprendáis Eo, eo, eo Eo es lo que hay Eo es lo que hay Eo es lo que hay Si la hubiera escrito Quiñones En vez de eo Sería ¡Ay! Una mafia es tan parecida a los peregrinos de los carnavales Que con el mismo estribillo Para las dos compasas se vale Que al que se mete en la mafia le pasa Como al que se mete en tu calle No tiene más que un destino O entra pero no sale O sale por mal camino O entra pero no sale O sale por mal camino No